Tu me quemas Tu me quemas Tu me quemas Y en vez de mi sangre a mirarte nena Me vuelve a trocar y no combino mis ideas Yo se lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tu me quemas Na 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 En una cama de hotel Dios sorprendió la mañana Ropa en desorden y tu La mujer habilitada Dos desayunos señor Para las 6, 9, 11 No te mostres si al llamar Solo el silencio responde Es que estamos amándonos En la piel sepultando penas Es que tú encierras tanto amor En tus venas Tu me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tu me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tu me quemas Y el agua de los mares calma De esto verás Tu me quemas Tu me quemas Y en vez de mi sangre a mirarte nena Me vuelve a trocar y no combino mis ideas Yo se lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tu me quemas Tu me quemas Tu me quemas Y el agua de los mares calma De esto verás Tu me quemas Tu me quemas Y en vez de mi sangre a mirarte nena Me vuelve a trocar y no combino mis ideas Yo se lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos Tu me quemas Tu me quemas Tu me quemas Mami tu me quemas Pero a mi me gusta Porque hoy yo soy la candela Tu me quemas Tu me quemas Mami tu me quemas Pero a mi me gusta Porque hoy yo soy la candela Yo soy la candela Yo soy la candela Juega con fuego Juega con candela Pero no juego los balaos Porque tu sabes que te quemas Camina Tu me quemas Tu me quemas Mami tu me quemas Pero a mi me gusta Porque hoy yo soy la candela Juega con candela Tu me vuelves loco Mami tu me quemas Pero a mi me gusta Porque hoy yo soy la candela Rolly estéreo, mandy metal No, no, bro Yo soy la candela Disfruta con los ritmos Que vienen por la carretera Yo soy la candela Juega con candela Yo soy la candela Salsa eco Y poniendo respeto Yo soy la candela